... Un autobús urbano de Aubasa se ha incendiado esta mañana en la avenida de Zamora en Valladolid capital. Pasajeros y conductor han sido evacuados en apenas unos minutos por la policía local y los bomberos. A pesar de lo espectacular de estas imágenes, se ha tratado de un simulacro. El objetivo, que los servicios de emergencia sepan cómo actuar en estos casos y coordinarse de la mejor manera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Después de una semana intensa de negociaciones, parece que poco a poco la dirección de Renault y los sindicatos... ...acercan posturas para llegar a un acuerdo que permita el tercer plan industrial. Hoy la compañía ha renunciado a alguna de sus propuestas iniciales. La cifra de mil indefinidos parece una cifra importante. Pero es alejada de lo que necesita hoy mismo Renault España. El porcentaje de eventualidad que tenemos ahora mismo es superior al 50%. No garantiza dentro de esos mil puestos de trabajo indefinidos que todos nuestros compañeros relevistas pasen a contrato indefinido. Lo que plantea es que esos mil puestos de trabajo serían de entre compañeros eventuales, relevistas. No ha fijado exactamente a quién afectaría y a quién no. Y les contaremos también en qué ha consistido la reunión que han mantenido esta mañana los pequeños comerciantes de la capital con el ayuntamiento. El consistorio va a seguir aportando 225 mil euros al año y además va a llevar al gobierno regional una petición. Creemos que siga habiendo demasiados locales vacíos. Es bueno que se instrumenten indicadores de actividad. El comercio pequeño, el comercio de proximidad no abre, no abre ninguno de esos seis días. Y el argumento que en su día ya estuvimos en contra de la gran afluencia turística, pues desgraciadamente Valladolid no tiene esa gran afluencia turística. Hoy se ha celebrado la segunda sesión del juicio por el atropello de dos ciclistas que murieron en julio de 2013 en el municipio de Aguasal. Hoy han testificado agentes de la Guardia Civil y personal médico que intervinieron en el suceso. Los informes señalan que la conductora ni siquiera frenó, así que todo apunta a que tuvo una profunda distracción.